Le agradecemos a Mario Valletta la deferencia de charlar con la agencia de noticias. A raíz de un protocolo que ha presentado justamente para que los chicos se vuelvan a insertar de forma presencial en los colegios. ¿Es así, Mario, no? Sí, efectivamente. Hicimos ayer una clase pública como una manera de llamar la atención en términos de la necesidad que juntos, docentes, directores, autoridades, padres, nos pongamos a trabajar para que las escuelas abran sus puertas. Ya van 180, 200 días con las puertas de las escuelas cerradas y los chicos necesitan encontrarse con sus docentes, encontrarse con sus compañeritos, porque la angustia, la falta de vínculos, eso los deja solos. Y las consecuencias son cada vez peor. Por supuesto, no estamos planteando de lunes a viernes todos los chicos en todas las escuelas. No, tenemos que hacer un trabajo muy paulatino, ordenado. Es muy importante también definir las prioridades, porque sabemos que más del 50% de los chicos, los jóvenes de nuestra provincia, no han tenido absolutamente ningún contacto con su escuela, con sus docentes, porque no tienen conectividad a internet, no tienen equipamiento, muchos de ellos con dificultades en familias, que también es bueno por ese tema, la conectividad. Bueno, ese universo es importante y es sencillo detectarlo. Si vos le preguntás a una maestra, bueno, de los chicos de tu curso, cuántos se conectaron, quiénes sí, quiénes no, quiénes tenían problemas antes, ya incluso... Yo te voy preguntando, por lo menos para tratar de entender, ¿esto tiene que ver más con los chicos que no tienen conectividad? ¿Priorizar ese sector? ¿O es para todos? No, yo creo que tenemos que establecer prioridades. ¿Con quiénes empezamos? ¿En qué escuelas? ¿Qué escuelas están en condiciones? Hay escuelas que no están en condiciones. Una prioridad para mí importante son los que tienen mayores grados de vulnerabilidad, es decir, los que han estado más ausentes de toda herramienta que les permitiese algún tipo de contacto con la escuela. También hay docentes, hay gente o pedagogos que piensan que aquellos que iniciaban la primaria es importante al menos tener algunos contactos. Con los que terminaban la primaria también, los que empiezan la secundaria y los que terminan la secundaria. Esos son otros universos con los cuales se puede trabajar. ¿El protocolo es para primaria, para secundaria y para los tres niveles? Sí, totalmente. Para todos los niveles, ese protocolo está constituido sobre la base del protocolo del Consejo Federal de Educación, a nivel nacional, donde se reúnen todos los ministros de educación del país. Ese protocolo está bajo la revisión también del equipo de infectólogos y demás que trabajan en el tema. Es el protocolo básicamente que hoy están utilizando con las variantes propias de cada caso en algunas provincias de nuestro país. Bueno, ahí tenemos dos casos. Por un lado, el ejemplo de Inglaterra, donde la primaria y la secundaria parece que está dando buen resultado, muy prolijamente, ¿no es cierto?, y respetando mucho las normas. En lo terciario no tanto, los chicos un poco más con el alcohol y el adolescente que es un poco más desordenado y que puede generar un contagio no solamente entre ellos, sino transmite. Y por otro lado, también, en las experiencias de las provincias que tal cual vos decís, algunas avanzaron y otras avanzaron y retrocedieron un poquito. ¿Algún estudio hicieron sobre las que retrocedieron como para tratar de no incurrir en el mismo error en Santa Fe? Sí, claro. El caso de San Juan es muy interesante porque San Juan empezó con la actividad, algunas actividades, por supuesto, no todas, y como volvió San Juan a fase 1 por un explosivo aumento de contagios, lo importante es que ninguno, ninguno de los contagios nuevos que se produjeron tuvieron algo que ver con las escuelas. Es decir, todo tipo de contagios que de pronto apareció en San Juan fue por otras aperturas, otras situaciones, pero ninguno de ellos tuvo que ver con la actividad escolar. Esto lo vamos aprendiendo, ¿no? Porque también se había mucho temor, por ejemplo, con algunas actividades como el pádel, y lo que cuando se fue abriendo, son lugares de donde no apareció prácticamente contagio. Hay lugares que por ahí uno cree que pueden ser lugares sensibles y terminan no siendo tanto. Ahora, charlando con la semana pasada, charlando con la ex ministra de Salud de la provincia, Andrea Boldi, me decía que hay algunos estudios que dicen que el pico para Rosario podría darse a mediados de este mes de octubre, y el pico para la ciudad de Santa Fe, para fin de octubre. O sea que estamos en un mes tal vez más complicado, ¿no? Y uno lo ve con los informes diarios, cualquier localidad. Esto es algo que se está pensando para decir cuando baje el pico, o esto lo están pensando para algunas localidades que tal vez no tienen, o para Rosario de Santa Fe, lo están pensando para todos lados. Bueno, primero, Antonio, te recuerdo que en el día 4 de mayo, en el vespertino local, en la versión de la tarde del diario local, escribí una nota que se titula Volver a la escuela. Mayo, mayo. Bueno, yo te he hecho infinidad de notas y siempre el tema de la educación ha estado viva. Seguro. No, pero respondiendo a tu pregunta, yo lo que creo que el cuándo depende de las distintas situaciones. Hay ciudades, hay comunas que no han tenido ningún caso de contagio desde que comenzó el COVID hasta la fecha. Acaban de recordar que hay 365 localidades entre municipios y comunes en la provincia y que debe haber 40 o 50 en este momento, con casos. Exacto. Entonces, bueno, ese puede ser un elemento de juicio que nos oriente, o mejor dicho, oriente a las autoridades, a comenzar con algunas de estas escuelas, que además muchas de ellas, sobre todo las rurales, tienen poca cantidad de alumnos. No hay problema con gestión de tránsito porque a la escuela rural hoy van caminando, en bicicleta o a caballo. Entonces no tenés ese problema del tránsito. Bueno, entonces ir probando y sobre todo no generándoles un daño a chicos y jóvenes porque, bueno, a lo mejor en Rosario es más difícil y en Santa Fe es más difícil y de pronto tenés... Yo creo que este ha sido uno de los errores incluso en el orden nacional con el tema de la pandemia. Haber comenzado a establecer las normativas de la cuarentena y de los encierros pensando en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y para todo el país lo mismo. Y no es lo mismo en todo el país. Bueno, ahora... No, no, no es lo mismo. Yo creo que la provincia de Santa Fe tal vez en el primer tiempo, pero bueno, no nos olvidemos que prendíamos el televisor y veíamos imágenes muy dolorosas de Inglaterra, de España, de Italia, veíamos tumbas. Yo la verdad, el primer mes, me dijeran o no, yo creí que estaba en la puerta de mi casa, en la esquina, que iba a parecer como un choro en una matoneta y me llevaba, fue esto. Me parece que estuvimos aprendiendo. Y vale en esto aprender también lo que hemos estado planteando en este momento, porque tal vez cortar una calle frente al colegio y poner los bancos al aire libre, ahora que empiezan los días lindos, ¿no es cierto?, de calor y esté realmente todo bien aireado. Y bien, me parece que hacia esto que vos decís y que yo comparto, a mí me duele... Yo tengo una hija que está estudiando terciario y al principio le parecía que la conectividad iba a ser una solución y lo presencial termina siendo presencial. Yo puedo mirarte al profesor y decirle, no entiendo esto, ¿no? Y lo presencial con tu compañero y la vida estudiante. Así que, bueno... Sí, incluso a muchos jóvenes o a niños, al principio todo bien con el Zoom, pero después es como que le fueron, no sé, evidentemente no es lo mismo para un chico de 10, 11, 12 años, el contacto con sus amiguitos, con su maestra, que el Zoom. Y hasta le fueron agarrando como bronca al tema y abandonaron definitivamente la posibilidad del Zoom también. Entonces, ojo, de todas formas, si algo tenemos que aprender de lo que nos pasó, y de ahí la alegría que la legislatura, por unanimidad, haya aprobado el proyecto del diputado Alejandro Buscarol de la conectividad, para que el 100%, el 100% de las escuelas tengan conectividad a Internet, el 100% de las escuelas tengan la posibilidad de banda ancha. O sea, esto yo lo vi, lo recorrí, lo estudié, están aprovechando mis dos años en Uruguay. Los uruguayos, a través del Plan Ceibal, que comenzó hace 12 años, pero bueno, estuvo dos años de implementación, hace 10 años tienen el 100% de sus escuelas conectadas con Internet. Y el gobierno se ocupa de acercar el equipamiento que es necesario para los jóvenes y para los docentes. Y además tienen un equipo que recorre el país de acuerdo a las necesidades para su manutención. Entonces, sin lugar a dudas, que algo que va a instalarse es una nueva educación. Algunos ahora utilizan la palabra híbrido por el tema de los autos, estos que son eléctricos y anastas. Bueno, una educación híbrida en la cual se va a trabajar a través de la educación a distancia y a través de la presencia. ¿Qué pasa ahí? Para ir cerrando, Mario. Es muy fácil si a una clase presencial uno le pone una cámara hoy y lo levanta a YouTube en 15 minutos como para poder repasarla, porque en una segunda lectura, en una segunda escucha de algo, uno aprende cosas que se escaparon, porque la atención no es permanente. Me parece que deberíamos ir a algo híbrido, pero que lo presencial que hace al aspecto formativo, no solamente al informativo, el informativo que es el compañerismo, que es los valores de patria, que es el ayudarse, que es el formarse. Me parece que eso por Zoom, la computadora no funciona. No, no, hay otras cosas, por ejemplo, vos sabés que el tema de chicos abusados o con problemas familiares, esto se detecta en las escuelas, lo detectan las maestras y los maestros, estas situaciones. Por eso también el tema de la virtualidad no es lo mismo en la primaria, en la secundaria, o si estoy haciendo un posgrado. O sea que también va a haber más virtualidad cuando se avancen los niveles educativos que cuando se tiene toda esa primera etapa, que como decía, de la infancia, de los afectos, del cuidado, de la detección de diferentes tipos de problemas. Última pregunta y tiene que ver con lo político, y me la pueda responder o no. ¿Vamos a ver a Mario Barleta en alguna lista el año que viene? Estoy trabajando con mucha fuerza, con muchas ganas, en lo que te comentaba la vez pasada del frente, de la unión del radicalismo, del radicalismo con el socialismo, con el PRO, con la coalición cívica. Yo creo que tenemos que trabajar en la construcción de ese espacio, y en eso estamos. Después, el tema de las candidaturas. Yo creo que no hay que empezar desde ese lugar, porque si empezamos a hablar de candidatura, nunca vamos a llegar a un acuerdo. A mí me parece que hoy es más importante, y si vos me preguntás, ¿querés ser candidato a senador o preferís el frente de frente? Te voy a decir, prefiero el frente de frente. No tengo ninguna duda. Y si no tengo que ser candidato, no soy candidato. Yo tengo el orgullo, la satisfacción, fui rector, fui intendente, fui diputado nacional, fui presidente de la Unión Cívica a nivel nacional, fui embajador de Argentina en Uruguay. Lo mío ya no pasa por un cargo más, un cargo menos. No, 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 lo planteo. Lo siento con muchas ganas. En actividad, en lugares donde uno puede ejecutar cosas. No, no, seguro. Pero también se pueden hacer desde... No se necesitan cargos para hacer y trabajar. De hecho... Está joven todavía. No, pero de hecho, fíjate vos, apasionado por la educación, ayer me mandé esta clase pública, donde, bueno, hay muchos, muchísimos que estuvieron de acuerdo, hay muchísimos que se enojaron. Bueno, algún gemialista enojado me mandó que soy un asesino, qué sé yo, viste. Bueno, pero como yo siempre digo, hay que hacer. Si no, no cambiamos nada. Mi agradecimiento, como siempre, de que tengan la experiencia de charlar con nosotros. Gracias. No, al contrario. Gracias a vos. Un abrazo.